Te bajaré de esa cruz en el nombre de mis hermanos Pues necesito tus manos, multiplicando el pan Te bajaré de esa cruz, pues necesito tu luz Y la magia de tus dedos en los ojos de los ciegos Dice la Biblia en ese marín Ya sentíte al cielo, pero no te quiero así Sentado como un burgués, yo quiero mirar tus pies Bien plantados en la tierra, y que se acabe la guerra Sentado como un burgués, yo quiero mirar tus pies Bien plantados en la tierra, y que se acabe la guerra Córdoba, venga, esto es para ti ¡Vamos! 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 No te va a pasar la metralla que no te va a matar Dice la Biblia en este maní Ya se dice anciano pero no te quiero así No te va a pasar la metralla que no te va a matar Escucha, 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 escucha mi canto Escucha mi coro, escucha mi cantar No te va a pasar la metralla que no te va a matar Dice la pared de esa cruz Pa' que tú veas como existe el mar No te va a pasar la metralla que no te va a matar Este es mi canto, escucha mi canto Dice la Biblia en este maní Señor, te quiero contar No te va a pasar la metralla que no te va a matar Como dijiste No te va a pasar la metralla que no te va a matar No te va a pasar la metralla que no te va a matar También le envío un saludo a Quique Guerrero No te va a pasar la metralla que no te va a matar No te va a pasar la metralla que no te va a matar